La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Me alegro muchísimo de saludarte. Muy feliz Día del Señor, domingo, 25 de junio. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 10, versículos 26 al 33. Dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. No tengáis miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz. Y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No. Temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la ajena. No se venden un par de gorriones por un céntimo. Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros, hasta los cabellos de la cabeza, tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo. Valéis más vosotros que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Este es el maravilloso evangelio de hoy. Tengo que decir lo primero de todo que últimamente me está costando mucho resumir aquello que os quiero comentar en el evangelio de cada día. Porque hay tanta riqueza en el evangelio que es el maravilloso. Que apenas me tengo que quedar con dos o tres enseñanzas cada día y desarrollarlas un poco y explicártelas un poco. Y sin embargo el evangelio contiene muchas más enseñanzas de esas dos o tres que yo intento desarrollar cada día. Entonces me da la sensación que queda mucho sin explicar. En realidad querida alma contemplativa el verdadero maestro es el Espíritu Santo que es el maestro interior. Por eso yo te invito mucho a que invoques al Espíritu Santo y leas el evangelio lo medites en oración ores largamente con él porque quien lee diariamente el evangelio meditándolo en oración el Espíritu Santo le va enseñando muchísimas cosas. Bueno pues vamos a comentar algunos detalles del evangelio de hoy. En primer lugar me llama mucho la atención que el Señor dice en tres ocasiones en el evangelio de hoy no tengáis miedo. ¿Y sabes por qué creo que dice el Señor en tres ocasiones no tengáis miedo? Porque el miedo es un sentimiento muy habitual en el ser humano. El ser humano con frecuencia tiene miedo. El ser humano con frecuencia vive con miedo. Muchas veces vivimos con miedo. A veces un miedo general tengo un miedo general en la vida pero a veces son miedos más concretos. No es que viva habitualmente dominado por el miedo pero sí que tengo miedo de esto tengo miedo de esto tengo miedo de esto tengo miedo de alguna cosa. Y el miedo hay al menos dos cosas malas que produce nuestro espíritu tres que se me ocurran ahora mismo. la primera el miedo nos quita la paz entonces el miedo es malo porque nos quita la paz y la paz es muy importante es muy importante vivir con paz la segunda el miedo nos agobia vivimos con agobio y la tercera el miedo nos quita la libertad interior y la cuarta el miedo nos paraliza así que fíjate todas las cosas malas que hace el miedo bueno pues el señor nos invita a no tener miedo y nos da una explicación muy clara y muy grande muy fuerte de por qué no tenemos que tener miedo es muy sencilla y muy radical va muy a la raíz de todo no tenemos que tener miedo porque Dios nos cuida claro tú fíjate en un niño pequeño un niño pequeño vive con miedo no un niño pequeño no vive con miedo ¿por qué? porque confía en el cuidado en el cuidado de sus padres por eso no teme porque para un niño pequeño sus padres lo pueden todo entonces está seguro de que sus padres le van a cuidar y por eso no tiene miedo si el niño se pierde pierde a sus padres no los encuentra entonces llora y tiene miedo porque se queda solo pues eso nos pasa a nosotros si vivimos cobijados bajo el regazo de Dios si vivimos confiando en Dios entonces no tendremos miedo pero si nos alejamos de Dios o si no confiamos en Él entonces tendremos miedo y quería leeros un texto del Antiguo Testamento Isaías 41 del 8 al 14 que nos explica muy bien porque no tenemos que tener miedo y dice así y tú Israel siervo mío Jacob mi escogido estirpe de Abraham mi amigo a quien escogí de los extremos de la tierra a quien llamé desde sus confines diciendo tú eres mi siervo te he elegido y no te he rechazado no temas porque yo estoy contigo no te angusties porque yo soy tu Dios te fortalezco te auxilio te sostengo con mi diestra victoriosa se avergonzarán humillados los que se enfurecían contra ti serán aniquilados y perecerán los que pleiteaban contra ti buscarás a tus adversarios y no podrás encontrarlos serán aniquilados como nada los que te combaten porque yo el Señor tu Dios te tomo por tu diestra y te digo no temas yo mismo te auxilio no temas gusanillo de Jacob oruga de Israel yo mismo te auxilio oráculo del Señor tu libertador es el santo de Israel vaya texto precioso maravilloso impresionante no temas porque yo estoy contigo no temas porque yo te auxilio no temas porque yo te protejo no temas acabaré con tus enemigos impresionante bien ahora brevemente te quería hablar un poco querida alma contemplativa sobre los respetos humanos os he dejado os he dejado un texto de San Juan de la Cruz para que lo meditéis subida del monte carmelo libro tercero capítulo 28 números cinco y seis leedlo es una maravilla ese texto no tiene ningún desperdicio a mí no me da tiempo a leerlo pero te voy a decir dice Jesús no tengáis miedo a los hombres a veces vivimos con miedo a los hombres porque vivimos con muchísimos respetos humanos nos importa muchísimo el que dirán de nosotros nos importa muchísimo el que pensarán de nosotros y eso nos quita la libertad interior y nos quita la paz y nos quita la anchura del corazón y muchas veces nos hace no poder vivir profundamente metidos en Dios tanto darle vueltas a qué dirán de mí a qué pensarán de mí en qué lugar quedaré si bien o mal y luego le pongo mil excusas que es por la gloria de Dios que es por el bien de no sé qué circunstancia pero en el fondo querida alma contemplativa que nos importa demasiado lo que piensen de nosotros cuando sólo nos tiene que importar lo que piense Dios y si piensan mal de nosotros pues bendito sea Dios que piensen mal pero qué más te da qué más te da si de Jesús pensaron mal por qué tanto miedo a que piensen mal de ti o a que hablen mal por qué lo piensas tanto sé libre sé libre de eso nada más por hoy muy feliz domingo el Señor te bendiga María te bendiga te bendiga te bendiga te bendiga te bendiga Gracias por ver el video.